Saludos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Pues, ¿sabe qué estoy haciendo acá? No sé, me han traído a la casa de alguien para poder hacer un truco. Esta es la sección, los Rocky contra la Balboa. Miren, solo vamos a hacer algo. Cuando usted ve, cocina y todo, dice, los hombres no pueden cocinar o los hombres no saben de limpieza. Pero les voy a demostrar que sí, este truco me lo dio la señorita Olga Miranda que hizo pupusa con queso duro, pero no vamos a hacer eso. Saludos. Vamos y les voy a enseñar y les voy a demostrar a las chicas que yo sí puedo tener la mejor limpieza para un microondas. Usted sabe lo que hace, pone macarrones, pone arroz, chispea, solo saca el plato y se lo come. Pero no se da cuenta todo lo que queda dentro del microondas. Les voy a enseñar cómo hacer una limpieza profunda. Y los ingredientes son, primero, miren, una tacita con agua, un limón. Aquí tenemos bicarbonato. No se ve ahí, pero es bicarbonato. Entonces, estos son los ingredientes y vamos a pasar a hacerlo. Ya, con una cucharita que se vea bonita, ya no una cuchara oxidada. Miren este nivel de cuchara, la señora que vive acá debe ser una señora bien asiada. Entonces, dos cucharaditas así. Una. La otra. Dos. Muy bien. Agarramos un limón y lo vamos a exprimir. Se limpian las manos. Uno. Esta sección es, cásate con el turrón. Lo sabe hacer todo. Y de ahí, tiramos, tiramos. Muy bien. Ya hicimos la mezcla. Después de hacer la mezcla, lo único que vamos a hacer, esto es lo interesante, porque no se trata solo de limpiar el microondas por fuera, sino adentro, que es lo más esencial. Y a esta taza ingresarla, por un minuto, adentro del microondas, esto despide una... Vas a ver, que despide. Y empieza a limpiar todos los microbios, todas las manchas, y te deja por dentro el microondas. El microondas te lo deja, te toque. Así que, vamos a ver. Un minuto para que su microondas, que aparentemente está limpio, aparentemente, de verdad, tenga pureza total, sin nada, sin ningún tipo de contaminación. La taza en el centro, cierra por 60 segundos. Muy bien. Y, cuidado con los deditos, ¿verdad? Porque va la taza a estar un poco caliente. Retiramos la taza. Y ahora sí, todas las paredes van a estar libres de toda contaminación, pero uno aprovecha. Aprovecha, aprovecha, y ya le da una limpieza espectacular, ¿verdad? Ahí cada quien limpia, 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 y entre más sucio está, más va a haber como el trapito, la manta, lo que quiera, le sale toda la suciedad. Así que, ese fue mi consejo acá en la sección, las Rocky y los Balboa.